Música Hola chicos, como están? Sean bienvenidos vamos a empezar el capítulo con algo muy fuerte me he encontrado haciendo una misión especial en cuanto a... me puse a explorar el mapa de IOS si, el planeta, y me encontré con una pequeña cosita haciendo una misión secundaria y quiero que la vean, vale? miren, miren, miren miren nomás como va a salir, miren miren Dios, así me salió, yo me quedé así de what the fuck me quedé así cabrana, no mames pinche super arañota tecnológica, así de culera creo que usaría el nomad para matarla, pero no lo sé no me acepto tu tamaño miren, pues me da asquito me da asquito me da asquito me da asquito el los ¡Gracias! ¡Gracias! Vienen los primeros. Va a crear los botines realmente. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero la chingadera está dando mal. ¡No! ¡Otra vez! ¡No! 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 Ya sé cómo acabar con ellos, así que no hay tanto problema. ¡No! 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 Esto lo acabo de aprender, que bueno. Y algo sirven en estas batallas nuevas. ¡No! 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 Tengo una patita malita. ¿Tengo patita o no tengo patita? porque la tengo de patita malita. ¡No! 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 ya le voy cogiendo el truco al pedo, es que se faltan dos piernas al pedo y allá es que no hay curación pero lo hicimos bien sin curación así que no deberíamos tener problema vamos vamos a probarlo, va a crear seguramente a los enemigos, no? oh ah 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 a ah ah ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Mamud! 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 Vamos ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Necesito balas! ¡Ah, madre! ¡Necesito balas! ¡Ok, vale! ¡No tengo las patas libres! ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo la segunda vida Creo que va a otra zona Creo que se va a otra zona ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Dios! Ya le cogí el truco Esperamos en la tercera, no sé que el truco Y sea más de lo mismo ¡Ah, mierda! ¿Sí? ¡Vamos! ¡Vamos! Y mapear las piernas. Ahora solo me queda la cabecita. ¡Vamos! 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 ¡Dios Susu! ¡Genial! ¡Muerto hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!